qué tal amigos espero que estén muy bien y ahora vamos a mostrar este comando para poder tener el zoom con el scroll con el scroll del mouse anteriormente pues aquí en genome podemos ver que si nos vamos aquí a ampliación y le damos el el al super y el más o el igual pues se puede ampliar pero esto no se puede hacer con el scroll y es un poco más difícil así que con esto vamos a con estos comandos vamos a hacer que funcione con el scroll para ello vamos a copiar aquí abrimos la terminal le damos pegar vamos a instalar esto que es el y bala live x 11 y donde creamos corremos él le ponemos la contraseña y va a tardar un momentito y se va a descargar vamos a esperar un ratillo ahí está ya se terminó ahora vamos a hacer esta carpeta src la vamos a crear y luego hacemos el clon de este repositorio de tobias kim que es el genom shell mouse will zoom que will pues de la ruedita del mouse para poder hacer el zoom con la ruedita del mouse o sea con el scroll lo damos y listo que más viene pues vamos a entrar aquí a la carpeta lo que hace eso es cd punto y coma y el make que va como a compilar el programa en fuente ahí se dice compilación satisfactoria 12 warnings no hay ningún problema corremos este copiar pegar y listo ahora pues si se dan cuenta aquí ya están ustedes en la carpeta aquí en esa carpeta si le damos ls está el programa lo que no lo veo está esta que se llama mouse wilson si lo ejecutamos mouse a ver qué pasó aquí creo que me brinqué un paso falta faltó este creo que este no lo ejecuté no se copió el esquema y luego faltó este lo va a compilar allí y listo ahora sí ya va a correr el zoom y si lo hacemos con la tecla alt y el scroll del mouse ya se puede acercar igual como en el escritorio del xfc en el escritorio xfc estoy en otra y nativo pero en el genome pues no y ahí está el último que me faltaba si nos acercamos mucho podemos ver aquí pues los electrones los protones los átomos los átomos primeramente luego los a los electrones y las partículas subatómicas y ahí está ahora qué pasa si no lo quiero yo pues tenerlo aquí tener que traer esa carpeta y de que haya instalado o que inicia automáticamente pues tenemos que correr el comando para copiarlo al usr bin pero para que se entienda mejor lo vamos a hacer de manera gráfica vamos a salirnos de aquí si nos salimos de aquí iniciar una pestaña si cerramos esta que está corriendo cerrar le damos el alt pues no funciona tenemos que ejecutarlo otra vez así que vamos a abrir el sudo nautilus para que lo voy a mostrar en el escritorio en un comando para que vean más o menos cómo están las carpetas ok nos vamos al adónde nos vamos a ir a dónde está la carpeta que no la veo la que se creó acá dray que es un escritorio framework game space netbeams ah caray ahora vamos a ver aquí la terminal cr ok aquí está vamos a copiar el archivo este que está aquí le damos copiar y nos vamos acá al usr y la carpeta bien que aquí pues vamos a poner el programa este para que se ejecute pegar y este pues mouse will zoom pues ya se va a ejecutar aunque no estemos en la carpeta por ejemplo cerramos la terminal cerrar cerramos aquí vamos a quitar este como copiar y abrimos la terminal otra vez pegar y ahí está se ejecuta ahora para que siempre esté iniciado automáticamente vamos a cerrar esto y nos vamos a aplicaciones de inicio y vamos a agregar aquí pues la orden va a ser de esta nombre vamos a poner zoom zoom mouse ruedita copiar y pegar añadir y vamos a hacer la prueba vamos a reiniciar a ver si funciona vamos a apagar el vídeo para reiniciar la pc y bien pues ya iniciamos la máquina bueno la pagamos y la volvimos a aprender y ya tenemos el scroll con el mouse simplemente le damos la tecla alt que es un lado de la tecla inicio de windows o super para los que usan linux y ahí está si buscamos por aquí había una cabra vamos a buscarle la pulga de la cabra bueno tendría que buscarlo pixel por pixel hoy ya pueden hacer sus tutoriales sin meterte a la edición y bueno amigos sería todo espero que les guste este vídeo y hasta la próxima muchas gracias por verme y hasta pronto ya me voy y adiós ahora sí detener grabación listo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.